Música Todo el mundo nos pregunta el por qué tiramos melocotones Si tenemos melocotones en el pueblo, la verdad es que no tenemos melocotones en el pueblo Pero si que la verdad que es una tradición de muchísimos años Tiramos muchos melocotones, ahí ahora vais a ver que hay una carrera de chicos Que corren pues nada, unos metros, le damos un melocotón Y después tiramos melocotones desde la ventana de adelantamiento Creemos que viene de hace muchísimos años Que posiblemente en un bautizo pues alguien se lo creó tirar melocotones Y por ahí fue un poco la tradición Pero la verdad es que a todo el mundo nos pregunta ahora mismo Y no te puedo decir tampoco ni la fecha, exacto Música 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 Música